El ring, el timbre Bienvenidos al ring, chicos Me he hecho unas pequitas Este es mi primer vlog de Youtube Por así llamarlo, porque realmente no va a ser un vlog Va a ser el enfrentamiento más épico que voy a hacer Bueno, a ver, tampoco Seguro que así me ocurre más adelante otra cosa Definitivamente a Chloe no le da miedo Porque aún no ha salido de la caja Y aún no tiene ni idea de lo que hay dentro Aquí dentro está el cangrejo Más épico que vais a ver en vuestra vida Este cangrejo es un cangrejo para bebés Que, pues bueno, tiene aquí dos sensores Huye de Chloe Creo que va a ser muy interesante su reacción Porque es que en su vida ha tenido un juguete De estas cualidades Es que Chloe no es consciente De lo que se le viene encima Bueno, nos vais a acompañar En esta pequeña aventura de hoy Con Alba y la perrita de esa No, no sé si me voy a hacer a esto de los vlogs Si os gusta darle Para yo saber que os gustan estas vainas De verdad, seguro, Alba del futuro Te vas a arrepentir de hacer estos vlogs Quédate en los gameplays ¡Compiñarme! Me preguntaréis Alba, ¿y por qué vamos a irnos ahora en coche? ¿A dónde vamos? Nos vamos a ir porque, número uno Mis vecinos no me aguantan Y bueno, sinceramente Entre tú y yo En confianzas No tengo espacio, ¿vale? Yo aquí apenas puedo grabar un tiki-toki Sin tener que chocarme contra las paredes ¿Sabes? Porque es que yo aquí, de verdad Os lo digo de corazón No tengo espacio No tengo espacio Ni tengo... Me siento... Así me siento ¿Nos vamos? Es que solamente reacciona a esa voz ¡Vámonos! Chloe, no me dejes mal Tú entiendes mis... ¡Hija, te cuesta, eh! La vida ¡Vamos! ¡Venga, vámonos! Chloe quiere ir en ascensor Pero va a tener que bajar por las escaleras Chloe, ven aquí ¡Ven! ¡Baja por las escaleras! Se acabó tanto ascensor Tienes que hacer deporte Chloe, me tomas el fucking pelo ¿Quieres bajar ahora mismo por las escaleras? ¡No! ¿Quieres ir? Es una vaga esta pega Es una vaga Tiene que ir por el ascensor Por las lices Ya, ya Ya vamos ¡Ay, madre mía! ¡Venga! ¡Revis! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos, Chloe! ¡Vamos! Hace 80 grados bajo el sol Pero vamos a entrar Ahí te quedas, hija Ahora el cinturón Te vas a poner aquí Y vete para allá, Chloe Que aquí se va a sentar un amigo tuyo Y no es este peluche de aquí No Tu acompañante de viaje va a ser este cangrejito de aquí Y no ofensivo La seguridad ante todo Y nos vamos Yo también me pongo el cinturón Y el panorama que tengo detrás de mí es Es impresionante Cierra, 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 cierra Cierra la ventana, por favor Hace un calor de verdad que apenas puedo abrir el ojo Parece que no hay mucha tensión en el viaje del combate Yo veo las cosas demasiado tranquilas para cómo deberían de estar Chloe ¿Estás nerviosa o es el calor? No Es el calor Me persiguen las moscas en el coche Ya estamos llegando Y me acabo de acordar Que tenía pensado en grabar un vlog parecido a este Lo llevaba ya pensando un tiempo Pero quería comunicaroslo Y no encontraba el momento Estaba pensando en comprarle un Lamborghini rosa a la perricerda de atrás Realmente le gustan a Chloe mucho los coches O sea, ella lo disfruta Se asoma por la ventanilla Le gustan los coches No estoy tan loca, ¿vale? No penséis que yo aquí soy la típica que saca su perro en carrito de bebé No Chloe es una perra normal Que sale, mea, caga, hace sus necesidades de perro Pero sí que había pensado en pillarle pues eso Un Lamborghini rosa y pasearla Sobre todo la reacción de Chloe Me gustaría verla en el Lamborghini Y bueno, aparte ya abrir la placa del millón Que aún no la haya recibido Pero cuando la reciba y tal Abrirla en ese vídeo Sí que me gusta el tema de crear este tipo de contenido Porque siento que es una forma más cercana de hablar con vosotros Y que veis un poco Las cosas que se me pasan por la cabeza Mirad mis pestañas Y llegamos a nuestro destino Bajamos Baja Y le vamos a desatar el cinturón A nuestro gran amigo Llegó el momento Espera, te voy a desabrochar Sé que estás huyendo De tu amigo Daros la bienvenida No, veo mucha tensión por aquí Ah bueno, me está bebiendo Esto es más serio de lo que tú te piensas Y vuelve a beber Tú me estás vaciando, ¿verdad? Y se tira un eructo Sí Bien, ¿y tú? Voy Me llaman para decirme que vaya a la cocina a abrir la nevera a ver si hay comida Entro a la cocina como si nada Y cuando abro la nevera Y cuando abro la nevera Claro, todo esto con la luz apagada Y a mí me tiene un susto Es que mira como Tío, por favor, vamos a ver Vamos a tranquilizarnos Porque quién se va a imaginar Que cuando una persona entra a la cocina de alguien Con la luz apagada se va a encontrar dos pájaros en dos jaulas haciendo así Yo no me lo he imaginado La verdad no sé Me voy a ir de aquí Porque tampoco quiero ponerles nerviosos No les voy a molestar Porque no vaya a ser que a uno de ellos le dé un cabachusqui Y encima sea mi culpa Hemos dejado a los pájaros aquí en el salón Supuestamente estaban dentro porque hace mucho calor Chloe, no le asustes Hija Falta de respeto es esa Este combate va a ser más complicado de lo que ella se piensa Aún no, aún no Chloe, hija, ven aquí Sí Méteme un puñetazo Méteme, méteme un puñetazo Hija Muy bien Es broma, muy mal No llevas ni los guantes de boxeo ¿Cómo te piensas enfrentar? Ni se te ocurra decirme nada, eh Tú sabes perfectamente que no llevas los guantes Y encima me vas dando la mano ¿No ves todos los guantes? ¿Qué malo? Ah, mira Encontré tus guantes de perricerda Dame la patita Dame esta pata Muy bien ¿Ya estás lista? ¿Ya estás lista? Imagínate que yo soy el cangrejo Si en mitad del combate estás Que no puedes más Atenta Que te está ganando el cangrejo Lo primero, cariño Lo primero es la salud Pum 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 Yo te disparo y tú que haces Tú que haces Pim, 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 pim Muy bien Tú no puedes más Estás en el suelo En sus guantes y sin su moñito de entrenamiento Esto es otra cosa, Chloe Yo así te veo Pum, pam, 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 pam A ver, Chloe Pum Muy bien Crocata giratoria Pata por aquí Muy bien Arriba, sube Sube Esquiva Échate Échate, Chloe Échate Hija Échate 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 Pum, pum, pum Colocate a jugarme la pata Soy el cangrejo Voy de una moteleta Pum Estaba épico, eh Tema puñetazos La puntería Chloe es importante Con tus guantes de boxeo Méteme Muy bien Muy bien Ahí, ahí Muy bien ¿Te acuerdas de este viejo amigo, Chloe? Ataca, ataca, ataca Mira, 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 mira Estoy orgullosa, eh El ring El timbre Bienvenidos al ring, chicos Aquí es donde Chloe También conocida como perricerda Pesa 6 kilos Tiene una altura de 25 centímetros Y tiene 7 años de edad Es una perra súper activa Poco vaga Afronta tus miedos Mira tus miedos Los tienes ahí delante Mister cangrejo Pesa 420 gramos Tiene una altura de 12 centímetros Y tiene sensores en cada pinza Cuanto me aburro, eh Voy a tener que estar yo de intermediaria Por si acaso se cae Vale, espérate Creo que me he confundido en el sitio A Chloe le da exactamente igual que el cangrejo esté burlándose en su cara La perricerda me ha vacilado en toda la cara, ¿vale? Da la cara Esta es la responsable de todo, eh Esta perra tiene problemas He cogido un coche Me ha ido a otro pueblo Me atraganto, me llora un ojo y todo De la impotencia Son las 3 de la madrugada Las 3 de la madrugada son Claro Yo aquí pensando Oh, madre mía El cangrejo Y Chloe Dios Pues cómo va a reaccionar Ni se ha inmutado Le ha dado exactamente igual O sea que me ha vacilado en toda la cara